Por eso es que ella dice que confía en ti y me quitaste todo. Es el tema de esta tarde. Corina quiere que Denise pague por todo el mal que le ha hecho. ¿Y qué es todo el mal? Ay, lo que le conté está corto. Así que mejor comenzamos la historia. Adelante. A punta de pistola, Denise y su hermano me echaron de mi negocio. El restaurante me pertenece, pues ella ni unos huevos sabía hacer. Denise no se va a ir de la casa, pues mi hija la ama y no pienso romperle el corazón. Ninguna trepadora va a quedarse con el negocio de mi hija. Corina, bienvenida. Ay, mujer, es fantástico. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias. Ay, Corina, Corina, Corina. Pues sí, Rosy. Ni por dónde empezar, mujer. Así es, Rosy. Estoy muy enojada porque contraté a una mujerzuela, una trepadora que se me quiere quitar todo, Rosy. Me quiere quitar mi negocio, me quiere quitar mi familia y me quiere quitar el cariño de mis hijas. Qué bueno que dices que te quiere quitar porque eso quiere decir que no te lo has creído. Pues no, Rosy. Porque aparentemente ya te lo quitó, pero no te lo ha quitado del todo. Mira, te presento a Valeria Ortiz, abogada. Mucho gusto. Y a Irene Moreno, sexóloga. Vamos por partes. 20 años de casada. Sí, Rosy. Con Josué. Sí, Rosy. Tienen dos hijos. Sí. Una de 15. Una de 15, Melanie. Y la pequeñita de dos. De Lesslie. Ok. De entrada ahí, híjole, yo no sé por qué se tardaron tanto tiempo en tener a un bebé al otro, porque te pregunto esto porque en el momento en que se cuestiona a Josué, lo que él dice es, pues es que ella no sabe ni ser madre. Y dije, oh, caray, fue madre hace 15 años y luego tuvo otra a las dos. Y yo, ¿cómo me voy a involucrar con una persona que no sabe ser madre y encima repetir la experiencia de ser padres de nuevo juntos? Claro. ¿Qué pasó en tu matrimonio? Él dice eso, Rosy, porque pues le conviene, ¿verdad? O sea, yo todo el tiempo estuve trabajando, conocí, ¿cómo se llama? Mi mamá me cuidaba a la niña, a Melanie, ¿no? Que ella es una adolescente. Pero yo estuve trabajando todo ese tiempo en aras de que yo quisiera ponerme en mi negocio. Hace tres años puse mi negocio, pero salí embarazada hace dos años y medio. Mi cuñado... ¿Salieron? Pues sí, salimos, ¿sí? Este, Julio, que es el hermano de Josué, mi cuñado, me recomendó de una chica, de Denise, que es esta arribista que te digo. Y este, pues la contraté, porque nadie, además, la quería contratar. Ella tenía dos niñas, porque no tenía referencias. ¿Pero por qué? O sea, yo desde ahí ya diría, ah, caray, o sea, una persona sin referencias, yo, sinceramente, no sé qué opines tú como abogado, Valeria, yo no la contrato. O sea, ya me da mala espina, me explico, o sea, si yo no tengo referencias, no conozco a nadie en la vida, digo, salvo que sea un extranjero que va llegando a México, qué sé yo, o un chavito recién egresado de la universidad, que no tiene experiencia laboral, bueno, le das chance, ¿no? Pero ninguna referencia, nadie que pueda decir, ah, mira, ella es una persona honrada, es una persona trabajadora, es una persona que aprende, que tiene disponible, que nunca ha trabajado, pero ¿sabes qué? Tiene todas las ganas de aprender. Estoy mal. Sí, no, no estás mal. De hecho, yo en lo personal, tanto en mi casa como en el despacho, siempre tiene que ser con referencias o contrato a una empresa que me dé las referencias, copias simples del domicilio, voy y verifico el domicilio, pues porque por eso pasan este tipo de problemas, ¿no? Por no tener antecedentes. Pues sí, Rocio, aquí fue lamentablemente ya la necesidad, porque yo estaba embarazada, se me empezó a apuntar mucho trabajo. ¿Tú tenías una depresión posparto? Sí, después me dio una depresión posparto. Yo creo que también te agarraste de ahí y dijiste, no, yo lo que quiero es salir de esto y no meterme en más rollos, Exacto, Rocio. Entonces, después un poquito que me pasó la depresión posparto, pues ya me le acercaba yo un poquito más y él ya como que no quería tanto, ¿no? Entonces yo hasta pensé que de su trabajo andaba con alguien, ¿no? Ah, o sea, tú te latió que si andaba con alguien, pero no con Denise. No, con Denise, porque hasta yo le platicaba, Rocio, yo me hice muy amiga de ella. ¿Y le platicabas intimidades? Pues sí, intimidades, Rocio, le platicaba hasta las intimidades, ¿no? Después de la pausa vamos a hablar con Irene. Yo creo que esa es una de las muchas cosas que no se deben hablar ni siquiera entre íntimas amigas. Hay códigos y uno de esos muy sensible es este. Continuamos con Denise, pero antes de con Denise, yo quiero ir con Irene. Ese código que no debemos violar entre pareja, que no debemos violar entre amigos, que no debemos violar entre personas, o sea, ¿para qué dar detalles tan íntimos y a veces específicos y muchas veces hasta de mal gusto con personas que aparentemente son pues muy cercanas, pero las acabamos de conocer prácticamente, o sea, imagínate tú una relación de dos años y medio para acá, ¿no? Recordemos que información es poder, cuando tú das demasiada información a alguien te tiene en sus manos, entonces, por eso es muy importante saber a quién le estamos confiando o revelando información, que por cierto no solo te involucraba a ti, sino a otra persona que en este caso era tu pareja, entonces, no te compres esta idea, no se compran esta historia cuando alguien te dice que te va a ayudar si no es un especialista, si no es un experto y que además sí te muestre su currículum. No, que te muestre su cédula. Claro, su cédula profesional. ¿Dónde viene? Porque ya ahora todo el mundo tristemente público en verdad, en esta era de la información y de las redes sociales, se inventan hasta una carrera o una maestría o pueden empezar a decirle, o sea, todos prácticamente se dicen coaching de algo, pero ¿qué? O sea, ¿realmente estudiaron? ¿Cuál es la preparación? O sea, ¿cuál es la experiencia que traen? Porque nada más ver a un gurú o un coaching que realmente tiene años haciéndolo y que de pronto encuentra este escaparate para poder expandir su conocimiento, pues eso no quiere decir que tú, una cosa es que te den ganas y otra cosa es que digas, ah, mira, yo voy a ser como él y ya mañana tienes tu página y ya me aventé todos los videos y pues de ahí me agarro. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, claro, Rocío, lo que pasa es que yo también, por ejemplo, con mi mamá no podía confiar mucho porque mi mamá nunca quiso a Josué, siempre le cayó mal, entonces yo también ya no la quería estar, pues atosiguando con... Te sentiste sola. Sí, me sentí sola, la verdad, Rocío, y ella daba una cara que la verdad no es, no es para nada, inclusive yo una vez... Pero le dejaste hasta el negocio. Pues sí, es que ya... ¿No se te pasó la mano, Corina? Pues sí, siento que un poco, pero yo sentía que ella me estaba ayudando. Primeras señales que te voy a decir cuáles fueron y te vas a acordar. Tus empleadas te decían, señora, oiga, cada vez que llega su esposo, Denise maquilla, lo atiende de más, se agacha, este, a nosotros nos manda, se siente como la dueña, ¿y tú qué les decías? Pues es que fíjate que... ¿Te recuerdas qué les decías? Sí, sí, Rocío, es que fíjate que yo tenía muy buena relación con mis empleadas, pero de repente vi que empezaron a cambiar y ¿sabes por qué empezaron a cambiar? Porque Denise les decía mentiras de mí. Haz de cuenta que por ejemplo la que lavaba los trastes, la señora Lupe, tiraba el vaso, le decía, la señora Corina te lo va a cobrar y les cobraba casi toda la vajilla y le decía que yo les estaba cobrando cuando la que se los estaba cobrando era ella, no yo. Porque hacía robo hormiga, exacto, hacía robo hormiga. ¡Gracias! Gracias.